A ver, a ver, a ver. Y Binia. me lo he pasado dos veces aca, eh Pero, no sé tanto, eh Bueno aparecen los bloques. Ok, aca aparecen bing..... El green es muy molesto, super molesto es el green Su Per, su Per mas molesto que bueno alguien mas molesto es por pero eres el segundo pero pero Ichi como moriste tan rapido asi que eres una novata en este juego a ver yo te dije que que tengas cuidado y presta atencion y nada igual te dije en la anterior vez y nada y casi moriste en el mismo lugar casi eh antes como puedo atraparte si no puedo a ver tu respetarme y a ver si aprendes es que la verdad es que es muy complicado asi que tal vez no me lo paso pero voy a intentar lo mejor posible ok? me estas esperando no? y no viene el green viene el green no green no ya viene encima el blue aca ay que campero el green eh compañero sacrificate 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 por favor no no se sacrifica no su mano su mano su mano no se como me liberais ok listo hay que tener cuidado con blue y green si alguien puede encontrar ok quedamos muy pero muy pocos ay no viene tiene quien es el cucho es super cerca Pero super, super, super cerca Adiós Ya me voy Moré, chica de tele Moré, me voy Acá, y encontré el último Ok Listo Ay no, falta uno No, loco Solo falta uno Podrá estar Ay, ay, justo me puse la caja Justito No, encontrar a alguien No, Green No, Green Green, Dios santo Me dio un gran susto Acá están los dos No, podría estar la última comida Pero este compañero ya Uy, justo cuando lo iban a matar Justo cuando lo iban a matar Justo ya lo encontraron Ok, Orange acá Orange, Orange Ay, ese Orange Dios santo Eso no, eso es una sorpresa Este Tal vez olió la comida Uy, uy, uy Y Purple Igual aparece Dios santo Muchísimos Murieron hasta uno Que si pasó dos veces Y yo no soy Porque mi abuelo me lo pasó ¡Soy lo que hemos tres! Esto se va a poner intenso Esto se va a poner intenso Esta noche es la última noche No, no es la última noche Red, por favor Después de que arriba En mi máquina Te mostraré Por qué estás aquí Pues no, no Mostrarte Red ¿Por qué los respiradores Empezaron a filtrarse? Qué raro Ok, corre, corre, corre Me voy Por el lado de Blue ¿Qué? No, Green Ok Green Ok, me escondo Me escondo Ay Dios ¿Por el otro lado? Sí Ok Uf, qué mal Me voy Otro fusil A ver Hay que tener cuidado Con Parpo De las alcantarillas Está por cierto Ajá No creo que está por acá No Alguien fue encontrado Solo quedamos dos Ok Ok Ahí está Parpo No sé si arriesgarme A ver Nunca he pasado por acá Con Parpo Y con la cara Por favor Por favor Por favor Parpo Ay Dios Da súper miedo El post-boy Vámonos al lobby Dice No sé si arriesgarme Ok No sé si arriesgarme Gracias.